Esta semana te vamos a mostrar el test drive del nuevo Jeep Rainier que llegó hace poquito aquí en Paraguay. Vamos a estar con las dos campeonas del Kurda en hockey, campeonas invictas, las pasamos a buscar en una Run Rover Evoque. Vamos a estar por Stuttgart, por el museo que tiene ahí la marca Porsche. Todo eso lo vamos a meter en una semana en compañía de Arroba DJ Mahul. Y también vamos a estar cazando algunos pokémones aquí desde el showroom de Ford. Gracias.